12 y 31 minutos del mediodía, continuamos acá al mediodía y antes de darle el paso a nuestro invitado, el día de hoy hay una información que acaba de salir y es que un juez ordenó que se le pague mucho más a los propietarios de estas torres de Surcife que se derrumbaron hace ya unos cuantos meses. Ya se había acordado un monto de dinero, pero un juez acaba de ordenar que se le pague un poco más a estos propietarios de Surcife. Estaremos bien pendientes y ustedes pendientes de nuestra red social y de nuestra página web para los detalles de esta información que ya el equipo de noticias de DBTV está buscando los detalles para proporcionárselos a ustedes. Quiero darle la bienvenida a un buen amigo, a un gran colombiano, a un hombre luchador por la democracia, pero sobre todo también luchador por los colombianos en el exterior. Me refiero a nuestro buen amigo Fabio Andrade, ahí lo tienen ustedes en pantalla de DBTV. Él es director de la red de colombianos en el extranjero Colombia Habla US o US. Y Fabio ha sido un gran activista por la figuración, el respeto y el ejercicio de los derechos de los colombianos, sobre todo aquí en el sur de la Florida, además es un gran amigo de esta casa. Y de una vez le voy a decir, y esperamos tenerlo el próximo domingo en nuestra transmisión especial para la cobertura que hemos dispuesto de las elecciones. Fabio, bienvenido. Jessica Vallenilla y quien te habla, tu amigo Carlos Acosta, te damos la bienvenida. Bienvenido, Fabio. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Jessica. Gracias, Carlos. Y acepto la invitación para ir contigo a Colombia. Desde allá hacemos la transmisión. Ay, no se queda aquí, se da. Muy bien, arranquemos, como dicen ustedes, hágale papá, le damos. Fabio. Muchas gracias, siempre aquí a la orden y la lucha que hemos hecho también cuando llegaron los venezolanos. Así es. La lucha que hicimos, hemos trabajado con las comunidades también venezolanas. Así es. Y las causas que nos interesan a nosotros, como el tema cubano, como el tema que estamos enfrentando en este momento, el riesgo que tiene Colombia, que lo sabemos muy bien de esas luchas de conocimiento y de apoyo de cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Así es. Ustedes han sido una voz clara para nosotros. Muchísimas gracias y gracias por compartir todas tus actividades con nosotros. Vamos a arrancar por lo que ayer empezó. Ayer, en el consulado que está ubicado en la ciudad de Coral Gables, comenzó el proceso de votación de colombianos aquí en el exterior. Quisiera que nos ampliaras un poco, además, qué otros centros de votación hay y que comencemos a hablar sobre las posibilidades de esta elección. Sí, bueno, ayer aquí en el sur de la Florida inició las elecciones en el consulado de Colombia que tiene registrados en este momento más o menos 110 mil votantes en el sur de la Florida únicamente, que corresponde a los puestos de votación de Ketal, Weston, de Jalladía o Miami Lakes, Coral Springs, Boca Ratón, perdón, Coral Springs, West Palm Beach y Sarasota. En esos seis puestos de votación, todas las personas pueden ir a votar anticipadamente. Fue bien, tuvimos aproximadamente 2.500 personas, que es bueno, pero definitivamente necesitamos que salga más la gente a votar. Necesitamos que el voto anticipado sea más agresivo, más confirmado para esta elección. Y en el mundo, si no estoy equivocado, Carlos, la cifra que recibí es 267 consulados alrededor del mundo que están abiertos, habilitados para votar y ahí todo va muy bien. Los procesos se abrieron, no hubo ninguna inconveniencia. Los consulados están haciendo una excelente labor y especialmente el que tenemos testigo aquí cerca en Miami, Pedro Agustín y todo el equipo del consulado, están haciendo las cosas muy bien y se está moviendo muy bien el voto. ¿Hay algún porcentaje que ya manejen de la diáspora colombiana que ya haya ejercido su derecho al voto? Perdóname la pregunta. ¿Hay algún porcentaje que manejen hasta este momento de cuánto ha votado la diáspora colombiana hasta este momento? Mundialmente no, Jessica, no lo tengo. Mundialmente no, pero sí sentimos que estamos por encima de lo que fue el voto anticipado para la Cámara. Pero no podemos comparar Cámara con presidenciales, nos pasa aquí en el mundo entero. Las presidenciales siempre tienen una tendencia mucho más alta. Y los números de hace cuatro años, estamos casi parejos, que eso nos preocupa porque la amenaza es mucho más grande en esta oportunidad. Sí, lo que acabas de decir me lleva a hacerte una pregunta mucho más de la elección en general que de lo que es el proceso de votación de los colombianos en Florida o en el exterior. Y es el tema, Fabio, lo sabes porque somos amigos aunque nos veamos poco, acá siempre estamos pendientes de lo que ocurre en Colombia. Hace cuatro años estuvimos también allá en Colombia haciendo la cobertura de la elección. Pero esta elección pareciera ser particularmente importante porque vemos los riesgos de la democracia y de las instituciones colombianas allí. Yo quisiera que la percepción de un colombiano como tú le llegara a todos los que nos están viendo. Mira, yo creo que el riesgo que llevamos en las últimas tres elecciones presidenciales en Colombia ha sido muy similar. Lo que hoy día nos pone en una situación muy crítica y muy preocupante es la participación de las FARC que ya se han técnicamente legalizado pero continúan siendo un grupo subversivo, un grupo criminal y que están apoyando claramente al candidato Petro. Petro, que eso es lo que creo que se puede considerar que en este momento es más complicada la situación. Petro ha sido una amenaza en las últimas tres elecciones. Sabemos que el hombre quiere llevar a un país a otra Venezuela, a otra Cuba o algo peor todavía. Pero eso está bien. Pero el problema para nosotros en este momento que ya volvimos a los años 80, Carlos y Jessica, que se acuerda cuando se amenazaban regiones que se iban a votar por ciertos candidatos, los mataban, se está escuchando eso. Este grupo subversivo lo está haciendo, están presionando. Hace un par de semanas ustedes escucharon que 11 regiones de Colombia estaban bajo tremenda amenaza guerrillera. Entonces yo creo que todo esto y además todo el dinero, el narcotráfico que entrando a la campaña para promover el voto. ¿Cómo puede usted preguntar que se vea que aquí en Miami, en la última elección del Congreso, nos dio testimonios personas que ofrecían 50 veces por votar por el candidato Petro? Además, gente del Partido Comunes, el que el presidente Biden sacó de la lista de terroristas a este grupo terrorista, ahora están haciendo política, le está pagando a las personas para que vengan al sur de la Florida, a que sean jurados o que le llamamos poll workers. Entonces, ¿ese dinero de dónde sale? ¿Es quién está pagando a las personas para que vengan a los Estados Unidos o vengan de otros estados, de los Estados Unidos a Miami, con viáticos y con hoteles de lujo? ¿Con patriotas y nuestros hermanos venezolanos que sepan? ¿El riesgo es Petro? Sí, eso es uno. Si fuéramos a competir, como decimos, una competencia normal electoral, no tendríamos ninguna duda que vamos a ganar de los riesgos, de las amenazas, este grupo criminal gastando mucho dinero que no se está reportando y se está usando para hacer el mal y especialmente cómo están amenazando las regiones en Colombia, que es donde se definencia el voto. Sur de la Florida, en el exterior, el voto en el exterior, votaríamos más que cinco regiones de Colombia. Entonces, el voto es muy importante. Por eso, nuestra gente tiene que registrarse, ir a votar y asegurar que el voto se haga. Y especialmente, si usted sabe, es un fin de semana festivo. Los niños los tenemos en fútbol, los tenemos en soccer, en béisbol o pelota y la gente ya está comenzando a decir, no, pero no voy a estar, ¿qué hago? Vaya a votar al consulado, venga al consulado y puede votar. Y lo bueno es que el proceso se está moviendo bastante rápido. Fabio, usted hace unas denuncias bien importantes, porque no es cualquier cosa, estas amenazas, estos amedrentamientos que están recibiendo algunas personas en algunas regiones de Colombia. ¿Esto se ha denunciado? ¿Qué dice el ente electoral? ¿La seguridad en Colombia, sobre todo sobre estas denuncias? Ustedes, que saben muy bien, en Colombia la justicia está politizada, lamentablemente. Estas denuncias, precisamente, se han hecho. Tenemos abogados que dentro de las campañas han hecho esto, tanto en Centro Democrático como en otras campañas. Pero eso queda archivado, queda archivado, queda archivado y no se ve. Entonces, definitivamente que tenemos, consideramos que tenemos que tener un voto contundente para que el fraude que nos hagan no pueda llevarlo más allá de un porcentaje que les permita manipular y movilizar ese imaginario. Entonces, ¿qué queremos? Que, por favor, jurados se aseguren que lleguen a su puesto de votación y cumplan con esa tarea voluntaria que se hace en el exterior. Y los testigos de la campaña, que tengamos uno por mesa para que estemos vigilantes del voto. Entonces, esa es la clave en este momento que podamos confirmar que es necesario. Porque, Carlos, en otra parte, la pregunta también es, el riesgo es, sabemos que vamos a ganar. La pregunta es, ¿quién cuenta el voto? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero, justamente, con ese sabemos que vamos a ganar, que dices de una forma tan tajante y tan absolutamente optimista, quiero que vayamos a la pausa y al regreso, hablemos de las encuestas. Porque si bien es cierto que las encuestas que hemos visto, el candidato Petro aparece punteando, no es menos cierto que hace cuatro años y hace ocho años pasó con Juan Manuel Santos y pasó con el presidente Duque. Estaban de segundo en las encuestas, en primera y en segunda vuelta. Y ambos resultaron ganadores, tanto el presidente Santos como el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Pudiéramos estar también frente a una cierta manipulación de sectores que simpatizan o que han negociado con Petro para vendernos que Petro va a ganar. Y después, peor aún, si llegase Petro a perder, como esperamos algunos, pudiera entonces ver un escenario de violencia en Colombia. Al regreso, tu análisis, por favor. Ahora, amigos, estamos conversando con Fabio Andrade, el es director de la red de colombianos en el exterior, Colombia Habla U.S. Enseguida regresamos. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!